bueno permiso gracias en esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser jugar una partida de betwars en cada servidor el universo craft en librecraft y highcraft este por ejemplo es libre craft como su cartel que vamos a dar una partida acá y a ver qué sale no va a alcanzar presupuesto para llegar a la isla así que voy a regresar cómo va el plomo huy gente escalera drop pero te voy a hacer un poquito porque no confía en mi nivel de marca en que es actual no confía en mi escalera drop esto es una alta estafa porque podía haber caído tranquilamente en los bloques pero quiso de la escalera drop que mal tenía que ser youtuber segundo intento usted no aprende verdad no pensaba que esta mierda va a funcionar buenísima ay no me la cuente no creo que se me creo que me creí un poquito no debí de haberla pensado un sinapsis como como me reventó una pata y media lo que se fue una cosa que siempre pasa que libre que es la forma como de masa diferente de temas servidores la verdad sí la verdad sí pero eso es más malo que la caña o sea la caña cuando la usan no saben usarla pues sí te va a molestar mucho pero sí cuando se haces habla pues es la mejor cosa que pueda ver en serio hay como que no se mueve un poco no sé la y si como no uy 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 que fue ese buggeo mi botón acá no es de cámara miren la belleza de la caña bueno este tipo está la gelazo no lo tengamos en cuenta ah no tengo tiene en stone ok retirar comprobó esto no una vez en el presupuesto ok a trabajar quedo con esto en el 4 y aquí para que te caiga el tipo también y aquí conmigo que bajo cae es eso es caer bajo es caer muy bajo les digo es de allá espérate que te pasa la invencibilidad por qué libre que las pones de invencibilidad de vez en cuando la peor forma que se puede haber usado el puente voy a hacerlo lento porque ya me quedé sin cama amigo hola si tú sigue ahí ok presupuesto para otro puente que buena onda como dije buenísimo cubo no aprovechó sus ventajas cubo por cierto es también un youtuber que casi se muere pero aunque no son hitor y está en serio tengo el día más de oro y esto 312 que votó en presión en vez de la que el 4 que tengo dos bloques y tiene la que me quedé locas y por las esmeraldas 20 esmeraldas estamos en el universo ya pues vamos a por una partida de betwelsa aquí con sus 28 ojito ojito qué bueno es que bueno aquí la lobby no cambia esto de acá la recepción estamos en un universo craft en un glazer vamos a ver necesito más bloques para llegar aquí los bloques están cuatro de hierro luego dicen que la economía no se devalúa 1,2,3 me voy a reventar la pata vamos a volver a intentarlo la cosa es que la armadura de hierro aquí está 12 en librecraft está no recuerdo mal está 30 pero la de acá está 40 y en librecraft está 20 aquí si no vale la pena esta y por qué sigo y por qué éste está viniendo y yo por qué sigo construyendo con lana así madera acá nunca lo sabremos el amigo no sé creo que lo que te perdiste por aquí no es tú tienes que ver el de amarillo de ahí tranquilo al rojito de ahí como que están en las cañas acá en serio este tipo me lo tenía hace rato ah bueno al menos yo tengo para para poner madera no voy a hacer una defensa que hace hubo que es así la defensa gris por favor no me es que vienes con tenente ay me reventé las patas en serio ok si le dio tiempo de cubrir todo eso ok está no el último sería así que vamos a ir yo me pregunto por qué no hay oro en el mapa de incas en serio hay verdad madera ánimo como extraña la caña en serio o sea que cualquier pregunta por arriba aquí viene por arriba y te mata en serio pero te cambian los precios ahora acá verdura no manzanas 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 muy más baratos creo que la agricultura sí parece que sí se levantó acá ahí estás contando donde rayos apareciste amigo me pregunto de dónde rayos apareciste compro una cosa uno a dos no salió bien ah 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 no me digas eso es entonces el día que vamos a hacer este vídeo espero les haya gustado esperarte que fue eso me parece veo un chifre con la cabeza nervísima ok y la cosa es que se acepta pero si me gusta el vídeo y chau